Música Parece increíble pero hoy ya es víspera de navidad, una semana más y será año nuevo. Yo siento que este 2016 se pasó volando pero que a la vez sus pasos fue lento y denso. Rápido al momento de vivir los ratos felices, eterno en esos otros instantes en los que la mueca de dolor reemplazó en nuestros labios a la sonrisa abierta y libre. Hubo motivos para todo, para reír y para llorar, para soñar con días y amores perfectos, así como para vivir la realidad hecha plomo en la planta de los pies, para crear y deshacer. Hubo motivos para celebrar la vida en el nacimiento de las Antonia, los Diego, los Matías y las Marías Rosas que nos hicieron renacer con ellos. Y tantos otros para lamentar el adiós eterno de los Arturo, los Chiquitín, los Pedro, las Cicis muriendo un poco en cada muerte. ¿Qué sensación es esta que toma cuenta de nuestras entrañas cada noche buena, cada nuevo año? No sé a ustedes, pero a mí me vienen unas ganas locas de buscar una gran balanza para derramar en ella la carga buena y mala acumulada en doce intensos meses. Un deseo inmenso de hacer cuentas, de rendir cuentas, de pedir cuentas. Un deseo raro que mezcla la ansiedad por saber luego cuál es el resultado de este balance con la angustia ante un posible saldo en contra. Que sabemos ya que no es buen augurio comenzar un nuevo año con un tapeque de negativos a cuesta. Como sea, ya estamos a la puerta de noche buena. Falta nada o casi nada para virar de año. Ojalá que ultrapasemos esas puertas con la carga ligera, con el corazón amable, con la sonrisa venciendo a la muesca, con energías recargadas de deseos de ir por 2017, con la firmeza que dan las lecciones aprendidas, los hierros corregidos, los amores renovados. Que así sea, una amable noche buena para todos, llena de amor antes que de regalos, en las que las ganas de llegar, de vivir, de pasar por 2017, sean tan poderosas que nos ayuden a vencer todo y cualquier obstáculo. Cierro estas palabras proponiéndoles hacer un convite de la mano de Luis Aguilé. Que vengan a nuestras casas todos los que no están aquí en esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad.